La gestión de riesgo es una de las funciones claves en el gobierno de cualquier entidad financiera y particularmente en una entidad aseguradora y esta certificación que es algo que hemos ambicionado durante mucho tiempo. Lo que nos aporta por una parte es garantizar la calidad de un proceso y un modelo en la gestión del riesgo, por otra parte es una garantía de mejora continua en el desarrollo de esta gestión y finalmente otorgar una gran confianza en el gobierno general de la entidad hacia nosotros y también hacia el exterior. Por lo tanto es algo que nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos del gran trabajo que se ha hecho entre el equipo Santa Lucía. Santa Lucía y AENOR compartimos el propósito de crear confianza. Santa Lucía en sus más de 7 millones de clientes y AENOR precisamente en aquellos que hacen las cosas bien. En estos momentos estamos entregando el certificado de gestión de riesgos a alguien que es un excelente gestor de riesgos que es Santa Lucía. Enhorabuena por este reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!